Música Llegamos a la frontera y tuvimos que pasar la trocha Lo único que bebíamos era agua Ahí dormimos tres días aquí en la calle De ahí nos pasaron a un refugio Y en el refugio duramos un mes Música Llegamos a la frontera y tuvimos que pasar la frontera Yo sueño con algún día ir, volver a ir a mi casa Sueño con ir a París, conocer la Torre Eiffel Sueño con que voy a volver a estudiar Música 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 Música